Aquí al lado hay una planta, una planta que se encuentra en las zonas tropicales del mundo. Es una planta realmente importante en la economía y la gastronomía. Esta planta es el cacao. El cacao tiene varias partes, el tronco, las hojas verdes y también la flor. La flor es muy importante en la reproducción de la planta. Miren, estas son las partes masculinas y estas son las partes femeninas. Aunque el árbol tiene partes masculinas y partes femeninas, no puede producir nada. Necesita la ayuda de un insecto muy pequeño, la mosca. Es el trabajo de la mosca polinizar a todas las flores que pueda. Primero camina en las partes masculinas de una flor y mientras camina por las partes masculinas, se cubre con el polen. Cubierto con el polen, la mosca camina por las partes femeninas de la flor. Cuando el polen entra en las partes femeninas, ¡sas! ¡Fertilización! La flor del cacao es realmente pequeña. Pero una vez que está fertilizada, la flor se va a convertir en el fruto. El fruto es el producto del árbol cacao. No es una fruta, no es una manzana, una naranja, un limón. No es nada así. Es un fruto. El fruto del cacao viene en varias sombras. A veces se ve un poco más café o un poco más rojo. Otras veces, el fruto tiene una sombra anaranjada o amarilla. Y de vez en cuando, el fruto viene más verde. El color del exterior no es la parte más importante. Pero algo interesante es que el fruto del cacao se forma directamente en el tronco del árbol. Y para quitar el fruto, los campesinos necesitan usar machetes. El machete sirve para cortar completamente el fruto. En ese mismo lugar, en otros años, otras flores van a aparecer y otro fruto va a crecer. El exterior del fruto me recuerda a un melón. Tiene una cáscara muy dura, pero se puede escuchar que hay espacio en el interior. El exterior no es la parte más importante del cacao. En el interior hay algo esponjoso y suave y tiene un sabor muy dulce. Es la pulpa del cacao. La pulpa del cacao se puede quitar y poner en el licuador con unas tazas de agua, echar un poco de azúcar y con otra ronda en el licuador. Se convierte en una bebida deliciosa, un jugo del cacao. Tiene la textura como la gelatina. La textura de la pulpa del cacao me recuerda a la textura de la guanábana, que es otra fruta tropical. Pero la pulpa, aunque sí es buena para comer, no es la parte más importante del cacao. La parte más importante del cacao se encuentra dentro de la pulpa. Aquí se encuentran los granos. Los granos son de color café y son muy chiquitos y son duros también. Estos granos se usan para una variedad de aplicaciones. El grano se convierte en una manteca de cacao. Esta manteca es muy diferente de la manteca de leche. La manteca de leche es muy cremosa y grasosa. Pero la manteca del cacao es algo más, es más dura. Tiene la textura como un queso duro, como un bloque de queso parmesiano o un bloque de queso asiago. No es tan grasoso, no es tan cremoso, es algo más sólido. Puesto que la manteca del cacao tiene un olor y una fragancia tan bonita, se ha popularizado en los productos de belleza. Es un ingrediente principal en las lociones, en labiales y también en productos para el pelo, para el cabello. La pulpa del cacao es comestible, se puede comer. Y la manteca del cacao se puede usar en lociones y cremas y en otros productos de belleza. Pero estos no son mis usos favoritos del cacao. No. Mi uso favorito del cacao es el chocolate. El chocolate se originó en México, en las civilizaciones antiguas. Pero el chocolate no se quedó por estas partes. No. No. Se ha extendido a todos los países del mundo y se ha hecho muy popular. Hay millones de usos para el chocolate y una multitud de combinaciones posibles. Chispas de chocolate para poner en mis panqueques. Chocolate caliente para tomar en un día frío. Frutas con chocolate para traer a una cita romántica. Churros con chocolate. Pretzel con chocolate. Pastel de chocolate para celebrar el cumpleaños. El mole con pollo, que contiene también el chocolate. Hay un montón de opciones. Hay demasiadas opciones. Así que, dime. ¿Cuál es tu uso favorito del chocolate? Starete. Hiemenfta. Investigate. Estarete en el adoro. Pérrate. Gracias por ver el video